Hoy por la mañana comenzó el llamado draft de transferencias del fútbol mexicano, en el cual los clubes de la Liga Bancomer MX buscan reforzarse para la clausura 2016. Aquí algunos de los movimientos hasta el momento. América fichó a William Da Silva y a Brian Lozano. Atlas sumó a sus filas a Dieter Villalpando, Rodrigo Celínez y al argentino Óscar Ustari. La máquina celeste de la Cruz Azul se comenzó a armar con Jofe Guerrón y está por cerrar la incorporación a sus filas de Aldo Leao. Las chivas tratando de salvarse del descenso contrataron a Orbelín Pineda, Giovanni Gallardo, Carlos Elgulic Peña, Marco Antonio Granados, Víctor Guzmán y regresa Giovanni Hernández quien jugó a préstamo con Dorados el torneo pasado. El león tratando de mantener el buen nivel se hizo de los servicios de Juan Ezequiel Cuevas, Jorge Enríquez y Germán Cano. Los rayados del Monterrey tratando de borrar la mala imagen que dejaron en el torneo anterior trajeron a sus filas al argentino Carlos Sánchez, a Miguel Herrera Echigua y a Walter Ayoví. La franja del Puebla quiere alejarse de una vez por todas del descenso y contrataron a Edgar Dueñas, Sergio Pérez, Emilio Rantia, Mauro Cejas, Jerónimo Amione y a Eduardo Pérez. Pachuca quiere regresar a los primeros planos e incorporar a sus filas Estefan Mirina, Iván Ochoa, Héctor Mascorro, Gustavo Ramírez, Oscar Murillo, Manuel Pérez y Lucas Silva. El Querétaro se armó con Carlos Fierro e hizo efectiva la compra definitiva de Emanuel El Tito Villa. Santos de Torreón al hacer un torneo desastroso contrató a un nuevo entrenador Luis Subel Día y a los jugadores Martín Bravo, Diego Dehuen, Jorge Villafaña y repatrió a Ulises Dávila. Los Diablos Rojos del Toluca solo han contratado a Gerardo El Jerry Flores. Cholote Tijuana, que estarán bajo el mando del Piojo Herrera, contrataron a Jesús Alonso Escobosa, Kevin Gutiérrez, Greg Garza y a Juan Carlos Valenzuela. Veracruz, que tuvo un excelente torneo, solo ha sumado a sus filas a Carlos Calvo. Se espera que durante el transcurso del día y de la noche se den más movimientos de traspasos de jugadores. Unos equipos buscan seguir siendo protagonistas y otros buscan salir de la quema del descenso. Informo para MBM Deportes, Alfredo Cancé Cobrena.